Entre los cientos de detenidos que fueron arrancados de sus domicilios durante la noche del apagón, el 20 de julio de 1976, los hermanos Córdoba, Leandro y Germán, uno de ellos apresado en Tucumán y de quienes no se supo nunca más. Mi hermano Leandro era un muchacho muy tranquilo, muy piola en mi casa, estudiaba porque quería buscar un mejor mundo de vida, bajo el sacrificio de papá y mamá en aquellos tiempos, porque mi mamá trabajaba vendiendo fruta y mi padre trabajaba dentro de lo que hoy, palabra asesina, la empresa Ledema. Me dice, quédese tranquila, que nosotros somos testigos, dice que a su hermano lo han llevado a la policía, dice, del ingenio, lo llevan al ingenio y después lo van a llevar a Jujuy. Bueno, al otro día vuelvo a preguntar qué novedad había, me dice que a mi hermano lo habían llevado esa noche ya a Jujuy. La desesperación de los familiares, fui violada, eso es lo que nunca voy a olvidar, lo hicieron delante de mi padre y eso es algo triste. Hay veces yo no me quiero cortar, pero me corto ahí, porque han destruido mi vida, yo tenía 20 años y en ese tiempo se hablaba, uno siempre quería llegar, en aquel tiempo era otra vida y uno siempre quería llegar, como quien dice, casarse siendo virgen o mejor, capaz pasó en la palabra tonta y por hoy. Y bueno, eso es lo más triste que me ocurrió y también fui golpeada y llevada solamente por ser curiosa, bueno. Fue terrible ese momento, fue espantoso, fuimos al obispo, también nos han dicho que era la mala crianza de los padres, nosotros le dijimos que no puede ser porque nosotros éramos una persona educada y con el sacrificio de mis padres y de nosotros los hermanos mayores, mi hermano estaba estudiando porque queríamos que de todos los hermanos por lo menos siquiera uno sea algo, ¿no es cierto? ¿Qué quieren? Yo lo que quiero es la vida de mi hermano, o por lo menos que nos den los huesos los hermanos y que la justicia de la Argentina esté también para el humilde, que esté para el pobre, que se acuerden que también somos hijos de Dios, no cargamos billetes, pero cargamos la dignidad de personas que somos, hemos sido familia humilde y si mis hermanos han logrado estudiar por el esfuerzo, no solamente de papá y mamá, de las familias realmente. Los de la empresa mandaron un telegrama diciendo que si no se presentaba en tantas horas, él iba a aquella escuela de trabajo. ¿Y cómo se iba a presentar si no sabíamos dónde estaba mi hermano? Entonces él no se podía presentar, ellos estaban sabiendo qué es lo que había pasado con mi hermano. Porque la empresa ha hecho lo que ha querido, lo que se le ha dado la gana, mire, ha matado a tanta gente y todavía ahora, como digo, hay que esperar todavía que el señor Blackier pueda declarar. ¿Qué esperan? Él es muy pudiente, él va a presentar todos los recursos que él pueda y va a entrar por una puerta y va a salir por la otra. Claro, porque así va a ser. Pero yo pienso que él no está ni enfermo ni nada. Nosotros, los afectados, estamos enfermos. Yo soy una persona mayor. Estoy enferma y así enferma que estoy. Yo voy a buscar las cosas de mi hermano. Y sin embargo, me han hecho tanto daño y él... Y él no puede presentarse porque no le conviene, porque todas las cosas que ha hecho... No tiene perdón de Dios. Yo solamente digo... Yo, reacción como familia, yo le voy a decir lo que yo siento, que eso todo es una palabra táctica de ello, toda una mentira, como yo lo dije siempre. Él hace lo que quiere con el tema plata. Él hace lo que quiere y compra quien quiere. Puede comprar médico, puede comprar placa, bioquímico, puede comprar todo, porque ellos tienen el poder en la mano, que es la plata, el dinero. Y me parece muy bien que el juez actúe de esa manera inmediata y que nosotros como pueblo y como danificado que fuimos, lo apoyemos. Que todos lo apoyemos en esta lucha y que no bajemos la guardia nunca. Que no bajemos, porque así como se conocen muchos secretos que han encontrado ahí, hay muchos secretos, ya al tiempo, al tiempo lo van a ir diciendo ellos. Pero estos genocidas tienen que pagar, tienen que pagar, ir donde tienen que ir, a la cárcel común. Más allá de su VG, tiene que haber una ley que ampare también, porque hoy él pide el apoyo. Y nosotros cuando hemos pedido el apoyo, que no tengan en cuenta que acaso no lo mataron mis hermanos, porque mis hermanos están muertos. Eso ya lo conozco en el alma, ya que ellos ya no están. Yo eso quiero la justicia. Así como en aquel tiempo hicieron tanto daño, hoy que la justicia de la Argentina también esté para el pobre. Y se la arrancaron dedo por dedo, así quisiera yo que se la arranque dedo por dedo a estos asesinos, porque son asesinos. Yo no perdono ni olvido. Yo no perdono ni olvido.